Mejora tu salario, tu red de contactos y destaca en el mercado laboral. ¿Cómo? Pues estudiando una maestría. Sí, y en la Universidad de Insurgentes es mucho más fácil. Solo da clic y obtén un 50% de descuento en la maestría que elijas. Universidad de Insurgentes, una institución con responsabilidad social.